Noticias importantes de última hora. Ya están llegando familias de nuestra comunidad latina en Canadá a la provincia de New Brunswick. Te quiero dar la oportunidad a ti, te me haces una excelente persona, tienes buena experiencia. Pero también quiero darle trabajo a tu esposo. Nosotros fuimos los primeros en publicar el programa de New Brunswick, sin embargo, aún está cerrado. ¿Cómo fue que ellos lo lograron? Peticiones de trabajo, solicitudes de trabajo por Joe Banks. Diario mandado como unos 80 o 150 diarios, o sea. ¿Es verdad que tu empleador te puede cubrir los gastos? No teníamos nada para pagarlo. Él me pagó el departamento, me pagó todos los gastos de inmigración. ¿Es verdad que solamente seis empresas de New Brunswick te traen a Canadá? Tengo un conocido, un empresario, y anda buscando a varios trabajadores. Nos vamos a Canadá. New Brunswick se estará convirtiendo en un nuevo hogar para los latinos. Y yo les traigo el día de hoy un testimonio de una de las primeras familias hispanas de nuestra comunidad que ya están en suelo canadiense. Y también te voy a hablar de todas las alternativas que tienes para poder venirte a esta provincia y cómo puedes conseguir empleo. Porque el día de hoy, este lugar está en boca de todos, ya que ha estado abriendo muchísimas oportunidades para todos los extranjeros. Si quieres ser parte de esos casi dos millones de inmigrantes que Canadá traerá desde hoy hasta el 2025, te pido que te quedes a ver este video. Saludos especiales a Jairo, Flor, César y Héctor que comentaron el video anterior. Y seguiremos mandando saludos a todas las personas que se encuentren activas y comentando en nuestro canal. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá. Recuerda que somos el único canal oficial, gratuito y verificado por YouTube. Aunque encuentres otros videos circulando por las redes sociales con un formato muy similar al nuestro, debes ser muy responsable con la información que recibes porque ellos no trabajan con latina en Canadá. Si quieres ser el primero en enterarte de todas las oportunidades que tiene Canadá para ofrecer, no te olvides de suscribir. New Brunswick es una provincia canadiense ubicada en el Atlántico. La gente la prefiere por sus bellos paisajes, calidad educativa, estilo de vida relajado y más asequible. Tiene una economía basada en recursos que dependen gran medida de la silvicultura, la minería y la pesca. El turismo, la agricultura, la manufactura a pequeña escala y un creciente sector de servicios brindan equilibrio y diversidad. Ha crecido de forma acelerada, lo que refleja la expansión en la refinación de petróleo, las telecomunicaciones, el desarrollo de software informático y la distribución de gas natural. En este video, una familia y suscriptores del canal te explicarán cómo fue que recientemente su empleador les cubrió todos los gastos. Y al final, te mostraré las listas de empresas que actualmente están contratando extranjeros y el paso a paso de todos los programas a los que puedes aplicar. Hola, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que es bastante tarde en New Brunswick, yo creo que ya son casi la una de la mañana por allá. Y este video lo estamos grabando el día de hoy. Aquí es 28 de noviembre, allá será 29 ya de noviembre. Y realmente, amigos, les quiero comentar que estoy muy emocionada porque ellos dos, que son hermanos hispanos, son una familia que en estos momentos se encuentran en New Brunswick, accedieron a poder tener esta entrevista con nosotros. Yo, amigos, vengo de grabarles un video en las montañas padrísimo que les va a encantar porque me fui a buscarles empleo. Entonces, ellos nos van a contar su experiencia viviendo en New Brunswick. Entre latinos debemos de apoyarnos. Y desde que yo escuché la historia de ellos dos hace unos momentos, de verdad dije, es que esto tengo que mostrárselo a todos ustedes porque es una completa bendición. Entonces, bienvenidos. ¿Nos pueden decir, por favor, cuál es su nombre y de dónde son? Sí, buenas noches, Paloma. Mi nombre es Adolfo. Buenas noches, mi nombre es Raquel de la Cruz. De México. Yo nací en Veracruz. Y yo soy originaria de México y nací en mi hermosa Tabasco. Me comentaste, Adolfo, que la primera vez que tú viniste a Canadá fue como turista. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿tú estuviste buscando empleo? ¿Cuál fue realmente tu experiencia aquí en Canadá? ¿A dónde fuiste? Mi destino fue Quebec, la ciudad de Quebec City. Quise aventarme a tener esa oportunidad de tantos videos que he visto en YouTube. Quiero hacer una pequeña paréntesis. Realmente nos encantan tus videos. motivas a las personas. ¿Te haces esa oportunidad? Muchas gracias. Y dije yo, no me está yendo bien en México. Yo pensé que iba a encontrar esa oportunidad ahí. No la encontré. Me regresé a México. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no? Bueno, tal vez no tengo esa magia o tal vez no estoy bendito o X cosas. Uno empieza a decir tonterías. Sí. Pero no sabía la sorpresa que me esperaba en México. La sorpresa que me esperaba en México es de que mi esposa había mandado miles y miles y miles de peticiones de trabajo, solicitudes de trabajo por Joe Banks. El diario mandaba como unos 80 o 150 diarios, o sea, eran muchísimos, o sea, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Vas a ver qué tarde, qué temprano una oportunidad va a haber para nosotros, porque si nos esforzamos y mandamos todos los días, claro que esa oportunidad va a llegar. Claro, si uno siempre la busca, se esfuerza, esa oportunidad, claro que sí llega y sí, realmente nos llevó a nosotros, gracias a Dios. Entonces, venir como turista, como en muchos videos lo dicen, para conseguir trabajo es un reto, porque sí, sí hay trabajo, pero es difícil y en cierto sentido también hasta caro, muy caro. Te puede costar incluso más, ¿verdad? Algo que me encanta de esta historia es que su esposa estuvo también participando y creo que ese trabajo en equipo es maravilloso. Cuando entraste a Canadá, ¿fue fácil, fue difícil cuando pasaste por la frontera? Tengo una visa americana, siempre he respetado las reglas, inclusive cuando vine a Canadá como turista, todo legal. Yo no tuve ningún problema y sí vi en la propia fila de inmigración a varias personas como que los estaban cuestionando mucho. Había personas que pasaban muy fácil como yo, o sea, simplemente pedían pasaporte, checaban algo en la computadora y ya, eso era todo. Justamente yo les acabo de subir un video, se los voy a poner por aquí, en el cual yo les hablo sobre algunas de las razones por las cuales se pueden quedar fuera de Canadá. Y eso que comentas, lo de tu registro, de siempre haber hecho las cosas bien, es definitivamente alguna de las cosas que ellos lo vieron en el momento. Y cuando tú regresas a México, ¿tu esposa consiguió esa oferta laboral? ¿Cómo fue que terminaron en New Brunswick? Yo le dije a mi mujer de que yo creo que era más factible tener una oportunidad, ya no tanto en Toronto, o en Ontario, o en Quebec, porque hay demasiada gente. Cuando la persona nos llamó, la entrevistó y después dijo, ¿sabes qué? Te quiero dar la oportunidad a ti, te me haces una excelente persona y tienes buena experiencia. Pero también quiero darle trabajo a tu esposo, pero necesito entrevistarlo. Es canadiense, es una excelentísima persona, tan amable, que yo a veces digo, no creo que haya sido tanto la experiencia que tengo, sino el corazón que tiene mi jefe realmente. Simplemente, simplemente me dice, ¿sabes qué? Los quiero a los dos, a los dos. Ay, se me puso la piel chinita, se me puso la piel chinita. No, es que, y seguramente en estos momentos se deben estar preguntando, pero ¿de qué es la empresa? ¿de qué era el empleo? ¿Nos pueden contar de qué era? Y si ustedes tenían algo de experiencia laboral en eso, o si no tenían experiencia laboral en eso. Mi esposa sí, ella es chef, y yo no me dediqué 100% a la cocina. Tengo un diploma, pero siempre me dediqué más a la construcción. Él tiene varias cadenas de restaurantes. Bueno, amigos, y yo sé que muchos también se van a preguntar, pero es que ¿qué restaurante? ¿qué cadenas? Bueno, hay muchos restaurantes que tienen permiso para contratar extranjeros que pertenecen a diferentes programas. Yo les voy a poner una lista de, no nada más restaurantes, sino empresas que pertenecen a un programa del cual les voy a hablar más adelante. Y sí pueden contratar extranjeros, y se los dejo aquí debajo en la cajita de descripción. Donde trabajo, en la cocina. Son puros extranjeros. Todos son extranjeros. Bueno, todos somos. Todos somos extranjeros. Él me dijo de que todavía necesita más trabajadores con el LMEA. Él un día me dijo, no me interesa que tanta experiencia tenga, simplemente que tantas ganas tenga de trabajar en equipo. Pero uno que viene del extranjero y que sabe lo que cuesta conseguir un trabajo, y que sabemos lo que nos pagaban en nuestros países, quizá en la carencia, cuando uno ha vivido en la carencia, sabe valorar ese tipo de cosas. Entonces, me gustaría saber dónde ustedes están y en todos los alrededores, digamos, en las provincias del Atlántico. ¿Sí hay trabajo? ¿Sí hay oportunidades laborales en estos momentos? Estamos en Moncton, y uno sale a dar una vuelta simplemente al centro. Se necesita cajero, se necesita mesero, se necesita mecánico. Por la limpieza. Se necesita limpieza. Realmente están los letreros, ahí están los letreros. Tengo un conocido, un empresario que trabaja en la maderería, y anda buscando a varios trabajadores. Y de hecho me preguntaron, ¿tú conoces a alguien? Lamentablemente no conozco a alguien. Tienes que tener la virtud de tener paciencia. Yo veía tus programas, Paloma, y la verdad decíamos, ¡Ah! Estaba en mi cuarto viendo el YouTube. Diciendo, ¡Wow! ¡Qué padre! ¿Será que algún día tengamos la oportunidad? Estoy en mi cuarto, cuando estaba en mi cuarto, me transporto a mi cuarto, a nuestro cuarto. ¡Ay, voy a llorar! Y la verdad... Sí, porque sí, es cierto. Perdón, me interrumpo. Pero sí, siempre veíamos tus videos y siempre nos preguntábamos eso, y ahí estábamos y decíamos, ¡Ay, sabes qué, baby! La verdad que sí me encantaría, ¿qué es que nos vayamos a Canadá? Su empleador, me comentan que es el mismo, que es un gran empleador, pero bueno, ¿en qué realmente les apoyó a ustedes? Le dije de que no tenía dinero para el pasaje de mi esposa ni para de mi hijo. Él fue muy amable y me dijo, ¿sabes qué? Yo te pago el pasaje de tu esposa, de tu hijo, porque los quiero los dos. Se me hacen excelentes personas y quiero esa misma energía, quiero esa misma vibra en mi empresa. No teníamos nada para pagarlo. Él me pagó el departamento, me pagó todos los gastos de inmigración completamente, y me dijo, claro, te lo voy a ir descontando poco a poco, pero seamos honestos, Paloma. Yo gano 800 dólares a la semana, ella también gana lo mismo. Si haces cuentas, ya se pagó absolutamente todo. Les digo a todas las personas que están ilusionadas, que ya están, pues, entre comillas, grandes, que tienen hijos, nada de eso importa, ni la edad. Pues, él mismo me dijo con la abogada de que después de un año laborando con él, él iba a conseguir, por medio de inmigración y por medio de las leyes canadienses, la famosa PR. ¿Realmente se puede vivir bien o no allá en New Brunswick? No te haces rico, claro que no, pero definitivamente puedes vivir excelente. Puedes tener tu carro, puedes tener tu departamento. Las escuelas aquí en Canadá son gratis. En una oración, ¿qué consejo le darían a todas las personas que nos están viendo? Se los juro de corazón que nada es imposible. Yo también estaba en esa situación, yo también veía la tele, cambiaba los canales, cambiaba cualquier programa de YouTube. La verdad, yo no pensé que me iban a contestar, pero cuando ya llega ese correo mágico, te cambia la vida totalmente, te cambia la vida. Pero después de miles y miles de intentos, algún día va a llegar. No encuentro las palabras para transmitirles de que no es imposible. Se los juro, no es imposible. Muchas personas a veces con tantito dicen, es que no se puede, es que está difícil, es que, o sea, buscan muchos peros y muchos pretextos. Y a veces realmente el enemigo de nuestra inseguridad es nosotros mismos. O sea, no las demás personas, sino uno se limita y se pone obstáculos en que dices, es que no, eso es para mí, es que no lo voy a poder. Pero si tú mandas y mandas muchos corro, tarde que temprano te va a llegar esa recompensa si tú realmente te esfuerzas y estás luchando por el sueño que tú quieres. Así como ellos mismos lo han dicho, no se rindan. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mandamos muchos saludos. Muchas gracias, saludos a todos, besos. Te voy a resumir seis métodos para poder encontrar empleo de forma gratuita desde tu país, aunque aún no tengas permiso laboral. Número uno y lo más nuevo. Como seguramente recuerdas, el gobierno de Canadá lanzó un proyecto piloto llamado Critical Worker Pilot para atraer y retener extranjeros. Te ayudarán con transporte, alojamiento, clases de idioma y más. Son seis las empresas participantes y las puedes visualizar en esta página oficial del gobierno. Te recuerdo que nos esforzamos muchísimo por ser los primeros en realizarte este video a detalle, así que aquí puedes checar toda la información. Número dos. Contamos con estas listas muy recientes de empleadores de New Brunswick que actualmente contratan extranjeros. Ya están aprobados para realizar contrataciones bajo el programa del Atlántico. Lo único que tienes que hacer es buscar Designated Employers List New Brunswick. Selecciona alguna empresa, posteriormente búscala en internet, da clic a Careers, Jobs, Work With Us o también Opportunities. Y ahí podrás visualizar las vacantes para que les envíes tu CV estilo canadiense y tu cover letter, de las cuales ya te hice videos con los formatos descargables y totalmente gratis. Número tres. Nueva feria de reclutamiento para extranjeros. Esta feria de reclutamiento es de libre registro y solo debes enviar tu CV estilo canadiense y tu identificación oficial. Están abiertos a todas las áreas e industrias. Tienes que registrarte y si les interesa tu perfil, te invitarán a participar para que estés cara a cara con los empleadores. Te hice este video por si buscas información más detallada. Número cuatro y de las más importantes, esta es la página en la que Juan y Raquel encontraron empleo. Te diré cómo es que puedes encontrar empleo de una forma muy, muy práctica. Número uno. Ingresas a Job Bank Canadá, el sitio oficial de Bolsa de Trabajo del Gobierno de Canadá. Número dos. Seleccionas filtros avanzados. Número tres. Selecciona New Brunswick o cualquier otra provincia. Luego canadienses y candidatos internacionales para que solo te salgan ofertas para extranjeros. Das clic aquí y encontrarás las ofertas disponibles. Vas a seleccionar la que tú gustes o las que tú gustes y ahí podrás observar el sueldo, el nombre de la empresa, las responsabilidades y claro, el email para enviar tu CV estilo canadiense y también tu cover letter. Número cinco. Indeed Canadá. Es muy similar a la anterior. Puedes crear una cuenta para automáticamente enviar tu CV estilo canadiense. Esta, aunque se trata de una página mundialmente conocida, no es del gobierno de Canadá. Puedes escribir en los filtros que solo buscas empleo en New Brunswick si así lo deseas y obtendrás las ofertas y el sitio donde enviar. Número seis y menos conocida. LinkedIn. En esta página tú puedes crear tu perfil y conectarte con otros reclutadores y empresarios. Es muy común y muy utilizada en Canadá. Casi todos tienen un perfil aquí. Esta también funciona de una forma similar a las dos anteriores. Puedes encontrar las ofertas laborales y automáticamente conectarte para enviar tus datos de esta forma. Recuerda que en ningún momento y por ningún motivo el empleador te puede cobrar por aplicar a tu trabajo. Amigos, como pueden ver, no hay imposibles. No debemos derrotarnos antes de que comience el juego. Y ahorita, de hecho, que está el evento de la Copa Mundial, mañana juega mi México. Y les deseo el mayor de los éxitos. Pero coméntenme, por favor, ¿quién va a ganar el mundial? El primero que le atine. Ya saben que en este canal tratamos de dar sorpresas inesperadas. Y así es emigrar a Canadá, es estar jugándosela por las oportunidades. Y ustedes van a decidir cuántos mails van a enviar, cuántas veces van a mejorar sus CV, sus habilidades. Todo está en ustedes, no en nadie más. Emigrar a Canadá sí te cambia la vida. Sí es posible. Y sí, sí está al alcance de todos. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima, futuros canadienses. Yo soy tu amiga Paloma Lascano, una latina en Canadá.